hola amigos espero que estén bastante bien pues en esta ocasión les voy a compartir lo que es a jixon horner es un que estuve editando que hace una semana subí lo que fue un vídeo con él y pues no no había podido compartirlo no me ha quedado lo que era tiempo y también tenía un pequeño error por allí que hace lo reparamos lo que viene a ser el muc se compra en lo que viene a ser concesionario peterville se les estaré dejando en megan servidor de mega voy a ver si creo lo que es alguna cuenta en media fighter para porque algunos les gusta por ahí entonces pues ya vamos a ver más adelante la coster en esta semana voy a ver si la actualizó solamente la voy a actualizar para la versión 1.31 y ya luego pues le vamos poniendo las demás cosas que todavía le faltan pues acá tenemos lo que viene a ser este nuevo fue un que lo fuera a ser como que digamos como para uso diario entonces pues no vienen con muchas configuraciones viene con muy pocas la verdad solamente todo viene por defecto el color pues bueno pues el interior aquí lo tenemos los créditos allí van en el muc se me olvidó el nombre de la horita y pues aquí tenemos lo que viene a ser este los colores pues solamente lo cambian al blanco y listo lo que son las llantas y son personalizadas vienen con dos juegos de llantas se pueden pintar a color el que ustedes quieran por acá tenemos también este estilo que es el que viene por defecto también se pueden pintar lo que vienen a ser el tipo de llantas se le puede poner cara blanca que muy clásico la verdad en estos carros un cara blanca pues eran bastante clásicos lo que vienen a ser los estas cosas pues los espejos normales y aquí pues estas personalizaciones pues solamente quedaron los nudos y esto lo pueden quitar esto sería todo el muque en realidad pues no tiene tantas cosas o sea es más que todo solamente como para divertirte un rato y en eso que hicieron también radiador sprint pues como que asienta bien con el lugar bueno pues amigos espero que les guste que lo disfruten y un saludo y nos vemos en un próximo vídeo amigos hasta pronto